Muy bien, nosotros vamos a comenzar con el desarrollo de toda la información en esta edición y hablamos del tránsito de los radares, de los radares de las controles de velocidad que se van a dar en la región y en este caso en la ciudad de Funes, Mario. Atención con esto, nosotros ya días atrás mostrábamos, recuerdas, cuando comenzaron recién con la capacitación del tema de radares, son estos radares americanos, es el mismo sistema que se utiliza en Estados Unidos, incluso con la detención de la persona, se la detiene también. Estos son radares móviles que se utilizan, se van a empezar a utilizar ya en la ciudad de Funes. Ayer comenzaron ya a funcionar, van a tener 30, 40 días de adaptación donde le van a ir informando a la gente hasta que después sí ya va a llegar. Claro, se van a empezar a hacer las multas correspondientes durante 30 días y para que todas aquellas personas se empiecen a situar con esta nueva implementación que se va a dar en la ciudad. Y atención con las velocidades, Cari, porque hay avenida que de pronto 60 kilómetros, el tema de calles 40 kilómetros, van a estar momentáneamente, nos decía Rodríguez, que es el director de tránsito de allí de Funes, nos decían que momentáneamente van a estar en avenidas trabajando con esta prevención donde van a detener a la persona, donde va a haber cartelerías para que uno pueda identificar y saber que efectivamente allí están los radares móviles y después, bueno, con la última tecnología que está utilizando los Estados Unidos, así que, y siempre nosotros nos planteamos esto, el tema de los radares. Son con objetivo de prevención, de recaudación, de recaudar, siempre se ha dado ese planteo, esa problemática y que lamentablemente, es duro decir, pero los argentinos somos hijos de rigor por allí, no cumplimos, hay una norma y a los 10 minutos ya hacemos esa nomia o sale esa nomia para poder encontrar un vericueto y zafar, vulgarmente. Lamentablemente, una de las únicas formas que resultan realmente para poder bajar el índice de accidentes de tránsito que tenemos, hablamos de la provincia de Santa Fe, muchas veces lo hemos hablado con Osvaldo Aimo, que lo que funcionan son los controles, estos controles de prevención para poder exigir realmente cuál es la velocidad y también tener todos los recaudos necesarios en el momento de subirse a un auto y poder conducir. Sabemos que los controles funcionan. Totalmente, por lo menos descienden esos niveles de accidentes, no accidentes, siniestros viales con víctimas fatales. Vamos a compartir la nota con la persona encargada, la ciudad de Elmiro Rodríguez, que es titular de tránsito de Funes, nos contaba justamente cuando ya se ponían la jornada de ayer en práctica, donde comienzan a funcionar sin sanción, previamente, después de 30, 40 días, si ya van a comenzar las multas. Bien, lo compartimos. Vamos a dar comienzo con el control de radar. Hoy es preventivo, estamos preparando el personal para ya próximamente arrancar, ya definitivamente. Perfecto. ¿Recordamos las velocidades? Acá es 60 y en zonas urbanas sería la parte céntrica es 40, eso lo permitido. Bien. ¿Tecnología que se va a utilizar ya en los radares? Tecnología americana, de alta tecnología, sí, sí. Bien, acá serán fotos, cómo se va a ir registrando. Y se va, tenemos en la netwood que ya va tomando los datos y después se pasa una base de datos y ahí se registra la cantidad de infracciones que se van a cometer, que comete el infractor. ¿Se detiene el infractor? Sí, se va a detener. ¿Se va a detener? Se va a detener, sí. Para informarle ahora, preventivamente, que estamos haciendo todo esto. Perfecto. Después ya va a ser con infracciones reales. Momentáneamente va a ser aquí en Fuerza Aérea, ¿no? En Fuerza Aérea, sí. Fuerza Aérea, Galindo, calle Tucumán, tenemos varios accesos. Bien, los más importantes. Los más importantes, sí, sí. Como siempre decimos, atención a levantar el pie del acelerador porque esto ahora es preventivo. Exactamente. Después serán las multas como corresponde. Bien, bien. El personal ya está capacitado. Lo estamos preparando, sí. Están prácticamente capacitados para este trabajo. Perfecto. Así que, bueno, esto va a durar un par de semanas. Vamos a estar hoy y mañana haciendo lo que es preventiva y después posiblemente la semana que viene ya comencemos con el tema de esto. ¿Qué va a ser? Las infracciones no se van a cobrar, en el sentido. Sino que va a ser lo siguiente. Va a ser 30 días a prueba. Para que la gente se concientice de lo que está pasando. Bien, bien. Siempre decimos, ¿no? Funes, ahora viene el verano, el crecimiento de vehículos, el tránsito, realmente es toda una problemática. Exactamente. Sí, estamos preparando también para la temporada de verano. Nos van a traer más personal, así que nos estamos preparando para lo que va a venir. Bien. Estos radares entonces van a ser móviles. Móviles, exactamente. Radares móviles. Perfecto. Que van a tener puestos en varios lugares. No son puestos fijos. Reiteramos, ¿60 entonces en la vida? 60, 60. Y en la zona céntrica sería parte urbana, 40. 40. 400%, 30. 40, 45. 48. Ahmed Those de personas buy 광achos. 49. 49. 50. 51.